Son despididues, pareinas, enocidas, altas, sociedad, ¡no capital! Adoptinando, no sonáis, sobre que os que hacemos, salen castelán, ¡liz cabeza! ¡No calarán, no! ¡En los pisos, en quien somos! ¡No nos calarán, no! ¡No te venderemos dos, porque nos somos los povos, ¡y este nos abó! ¡De rango en galero, cantando brillosos, brillos esta tela y este mar! ¡O porza do vento, los pezos do todo, defendendo a los alíndo arán! ¡Canta de galegos, o himnos y danse, brillos esta tela y este mar! ¡O vos, todos, todos, eirees! ¡O vos, todos, grandes! ¡De fendendo a los alíndo arán! ¡Dentro Pabadon, tentro pago en galoga normally, ¡es terras de montes! ¡Dentro pa isomina de artesian! ¡A la historia a los deljos! ¡Oro vean los globos! ¡Defende la cosa o pakí gente! ¡Defendé la cosa o inmanal! ¡Gracias!